Jesús, porque Jesús, queridos amigos, nunca cobró diezmo, nunca. Y es más, hay un pasaje en Mateo que critica cómo los sacerdotes piden el diezmo y me permito leerlo. Mire, y antes de que lea ese pasaje, porque ese es del Nuevo Testamento, acá nos mandaron un pasaje del Antiguo Testamento, que quizás puede ser la fuente previa para entender esa crítica. En Malaquías 3.10, traducción reina valera, la que voy a leer a continuación. Traed todos los diezmos al alfolí, que era el lugar donde guardaban los granos, ¿no? Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ese sería un antecedente del diezmo en la tradición del Antiguo Testamento. Efectivamente, pero ojo, esa es la tradición del Antiguo Testamento de la tribu de Levi, y Jesús era de la tribu de Judá. Correcto. Así que es muy distinto, y en este sentido, primero, Jesús nunca pidió diezmo, tampoco fue católico, y queridos amigos evangélicos, Jesús tampoco fue evangélico, grábenselo siempre. Ahora, sobre el diezmo, dijo lo siguiente Jesús, según estos documentos de Mateo, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis lamenta el eneldo y el comino, pero dejáis los más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, aquí hay una crítica de Jesús, aquellos, sobre todo, a la jerarquía del Templo de Jerusalén de la época, y a otros tantos, que lo que hacían y que se centraron en pedir diezmo, pero no ejercer la justicia, la misericordia y la fe. Hay una pregunta dentro de, a propósito del diezmo, este concepto, de pronto olvidado en nuestra sociedad, pero que salta a la luz, a propósito de las imágenes que estamos viendo ahí, lo que se hace con el dinero del diezmo. Porque independientemente de la fuente, de la tribu, el diezmo es el dinero que da la gente creyente, nunca se equivoca el que da, para las labores propias de la iglesia, no para el enriquecimiento de una persona. Y dicho eso, plantean algunos, si Dios es todopoderoso, ¿por qué necesita que des dinero si Dios proveera? Mira, amigos y amigas, así como Jesús no pedía diezmo, y critica a los que diezman a la población de la época de Jesús, uno tiene que decir que fue en el siglo VI, después de Cristo, evidentemente, donde el diezmo como impuesto se hizo obligatorio en todo lo que era la región europea, y evidentemente en toda la región del occidente de Roma, etc. Por lo tanto, ojo, fue a principios del siglo VI, año 500, donde se va a establecer diezmar, es decir, a todos pedirle impuestos, y a fines de ese siglo VI, en el 500, al final del 590, se generalizó esta idea de cobrar, se hizo costumbre cobrar como una forma de qué, de recaudar recursos económicos para las grandes instituciones, monarquías, iglesias, repúblicas después, señores feudales, y por algo se llama, van a comenzar a partir de este siglo a diezmar a la población como la diezmó el obispo Durán. Llama la atención también que la iglesia evangélica pida el diezmo, ese 10%, y la iglesia católica el 1%. Efectivamente, lo que pasa es que hay otro pasaje que dice efectivamente que el cristiano, mira, esto está en Corintio, que dice textualmente que el cristiano debe dar lo que ha decidido su corazón, no de mala gana, ni a la fuerza, y de acuerdo con sus posibilidades, es decir, uno puede contribuir si quiere que su iglesia, una de las tantas iglesias que hay, tenga autos lujosos. Mira, el obispo Durán lo que dijo era que en realidad todo esto, comprarse las mansiones, tener los autos de no sé cuántos cientos de millones de pesos, era para dignificar a su iglesia. Dignificando a su iglesia, ¿por qué? Porque a sus feligreses. Les gustaba eso, pues. Les gusta que el obispo llegue en el Mercedes, Vence, etcétera, pues. Entonces, seguimos avanzando esta noche con los misterios, las verdades, las cosas ocultas, tras la historia de Jesús. Quiero plantear esto, que veo que también está dentro de las preguntas más socorridas de esta noche. Judas. ¿Era realmente Judas el mejor amigo de Jesús? Para la tradición no bíblica, Judas fue un líder revolucionario armado contra el imperio romano y, por cierto, quizá, junto con Tomás, los mejores amigos de Jesús.